Esta canción se llama Explosión de Caramelo. Las figuras del cielo dibujan espumas de color, viajan por el espacio, bailando una canción. Nieve cae sobre las palmeras en pleno día soleado, quizás está sudando caramelo, parece que está cansado. El cartero deja en las cartas, a medianoche en el buzón. Cartas con letras extrañas, letras que hablan de amor. ¿Qué ganas de besar tu lápiz labial cuando escupes caramelo? Debo intentar argumentar las preguntas que hay en mi corazón. El mundo está embrujado en Alcá. Ya se dio cuenta que no hay nada para calmar el dolor. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!